El oficial de reclutamiento del Cantón Militar en Puerto Montt dio a conocer que el jueves de esta semana vence el plazo para que todos los jóvenes que nacieron en el año 1997 y que salieron llamados a realizar el servicio militar obligatorio presenten sus excusas ante esta oficina, las que serán consideradas en la comisión que analiza los antecedentes de los muchachos. Este jueves 19 de noviembre vencen los plazos para todos aquellos jóvenes que salieron sorteados, obligados para hacer el servicio militar. ¿Cómo llegaron a esta instancia? Salió un sorteo el 15 de octubre con todos los jóvenes nacidos en el año 97 y se les dio, o la ley les da, 30 días para apelar. Eso vence ahora el 19 de noviembre, en la cual los jóvenes traen la documentación necesaria para decir por qué no pueden hacer el servicio militar. Esto lo ve una comisión especial de acreditación, la cual determina en última instancia si corresponde o no corresponde la documentación que están trayendo. Los antecedentes para quedar fuera del servicio militar son por razones de salud, por estudios o por razones de tipo social o antecedentes penales, dando cuenta que toda la documentación que se presente debe ser entregada por un profesional del área. Que son, por ejemplo, que esté casado, que tenga hijos, problemas sociales, socioeconómicos, políticos o médicos. Esas son las causales para no hacer el servicio militar. Y, obviamente, los documentos son realizados por un profesional de la área que acabo de mencionar. Ahora, si el joven está en cuarto medio o superior, cuarto medio o superior, no menos, ellos eligen una modalidad del servicio militar. Una de las causales más comunes por las cuales los jóvenes son eximidos son generalmente tipos de salud, como, por ejemplo, padecer un asma o un problema de tiempo cardíaco, lo que tiene que ser certificado por un médico especialista. ¿Tiene claridad la película?